Yo oñaló Yo oñaló No randú finuló Yo oñaló Yo oñaló No randú finuló 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 Yo oñaló Yo oñaló Yo oñaló Yo oñaló Yo oñaló Yo oñaló No eran tu vinulón Yuracuto yo Pune yo callo yo Ni a lo hundudí No eran tu vinulón Yuracuto yo Pune yo callo yo Abaná, Cachiveón Ta cuyo yo yuñalón Abaná, Cachiveón Ta cuyo yo yuñalón Sará, Cabecheón Ya ta cu tiñato y chón Sará, Cabecheón Ya ta cu tiñato y chón Yo yuñalón Ya ta cu tiñato y chón Ya ta cu tiñato y chón